Un saludo a todos y muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que nos ayude a moldear nuestro cuerpo. Para empezar con ella, siéntate o túmbate en un lugar donde te encuentres cómodo, donde no te vayan a molestar durante un rato. Luego, cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz y al expirar, vas expirando todos tus miedos, todas las tensiones, las preocupaciones y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relajas los pies, relajas las piernas, el tronco. Relajas la espalda, hombros, los brazos, las manos. Relajas el cuello, la cara, dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo, la inspiración. Y dejas que esta relajación se extienda también a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Siente como tu cuerpo mental se llena de luz y tus pensamientos se calman. Te tranquilizas más y más cada vez. Y dejas que la relajación se extienda también a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz y te sientes completamente en paz, completamente relajado. Más y más con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés, hacen que te vayas relajando y calmando más y más cada vez. Y centras tu atención en una esfera de luz que se encuentra un palmo por encima de tu cabeza. Ahí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Y les doy las gracias a todos ellos. Y sientes la presencia de tus guías junto a ti. Sientes su amor a tu alrededor, rodeándote, elevándote. Dejas que este amor entre en ti, que su energía, que su luz entre en ti. La respiras y sientes como te va elevando, como tu alma te eleva más y más cada vez. Te sientes en paz, en equilibrio y armonía, rodeado de elevadas energías de amor incondicional. Energías que te protegen, te confortan, te elevan. Te sientes completamente relajado, completamente en paz. Y desde este lugar de paz y de equilibrio, pedimos ayuda para moldear nuestro cuerpo. Y visualiza tu cuerpo delante tuyo. Observa tu cuerpo y ámale. Siente como tu corazón irradia, amor. Y amas este cuerpo que quizás quieres cambiar, pero que tu alma valora y ama tal y como es. Y en contacto con tu alma lo puedes amar. Puedes observar cómo te sirve. Puedes observar todas las funciones que realiza para ti. Todo lo que te permite vivir, experimentar. Y le amas, le bendices. Desde aquí puedes admirarlo. Desde aquí puedes admirarlo. Y como un artesano puedes moldear tu cuerpo desde este lugar. Siéntelo como barro, como el barro del artesano. Y tú lo puedes moldear, darle la forma perfecta, la forma que tú desees. Disfruta de este proceso. Siente como vas moldeando las piernas, el tronco, los brazos, la cara. Tú eres el artesano. Tú eres el creador. Y tu cuerpo es el barro, la cerámica con la que estás trabajando. Y sientes amor al hacerlo. Siente la perfección del creador y del cuerpo creado. Siente como este cuerpo, este barro responde a tus deseos. Adopta para ti la forma que tú deseas. Observa la belleza. Observa la perfección. Disfruta de tu trabajo. Fíjate en los detalles de esta creación. La altura, la altura, el peso, la forma. Eres el artesano. Eres el creador. Y las células son tu barro, tu materia prima. Y las agradeces el que respondan a tu trabajo, al molde que estás haciendo. Y sientes amor a tu cuerpo mientras lo moldeas. Sientes agradecimiento. Sientes agradecimiento. Y observa este cuerpo perfecto que has creado. Y siéntete habitando en él. Siéntete en él. Moviéndote. Hablando, tocándote. Disfrutando de esta creación perfecta. Este es mi cuerpo. Esta es mi imagen perfecta. Amo a mi cuerpo. Y mi cuerpo responde a mis deseos. Mi mente moldea mi cuerpo. Y siente tener. Y siente ese amor infinito hacia tu cuerpo. Siente su perfección. Su grandeza. Él te permite vivir en la materia. Él te permite disfrutar, sentir, experimentar. Vivir. Y le agradeces desde el alma. Y lo sientes perfecto. Lo ves perfecto. Obsérvate en un espejo. Observa tu forma perfecta. Y hablas con tu cuerpo. Y hablas con tu cuerpo. Con cada célula de tu cuerpo. Gracias. Gracias. Por crear este cuerpo perfecto. Esta forma perfecta. Esta es la imagen del nuevo cuerpo que juntos estamos creando. Que os agradezco. E inundas de amor y de agradecimiento cada célula de tu cuerpo. Y te sientes bello. Y te sientes bella. Y es algo, gracias. Gracias a tu cuerpo. Por amoldarse. A tus deseos. y poco a poco vamos a ir saliendo de este estado de meditación y sentirás tu cuerpo perfecto tu cuerpo bello de cimiento a cada partícula de este cuerpo que responde a tus deseos y empiezas a respirar un poco más profundo a escuchar los ruidos exteriores y recordar el lugar donde te encuentras dentro de un momento voy a contar del 1 al 3 a la cuenta de 3 abrirás tus ojos y te sentirás completamente despierto completamente en paz 1 2 saliendo poco a poco empiezas a moverte 3 ojos abiertos te sientes completamente despierto te sientes completamente en paz te sientes hermoso hermosa y sabes que tu cuerpo responde al molde que crees para él en tu mente en tus pensamientos y estás agradecido y estás agradecido por ello y amas cada célula de tu cuerpo damos las gracias también a todos los seres de luz que nos han ayudado en este trabajo y que nos ayudan siempre gracias a ellos gracias a todas las personas que comparten han compartido o compartirán esta experiencia en la materia y muchísimas gracias a ti por tu participación por tu deseo de avanzar en la luz gracias Namasté 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 Gracias.